Amigos españoleros, ¿queréis saber 10 cosas que no podéis hacer en España? Pues quedaos a ver este vídeo. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos españoleros, como yo sé que os gustan los vídeos divertidos sobre costumbres y tópicos, en cierta manera, de los españoles. Hoy os traigo 10 cosas que no debéis hacer cuando vengáis a España, para que aprendáis un poquito más de nuestra cultura. Y hoy lo voy a hacer de una manera especial, porque voy a empezar desde el final hasta el principio. O sea, que voy a hacer una cuenta atrás. Una cuenta atrás significa que voy a empezar por el número 10 y voy a acabar por el número 1, así que muy atentos. En el puesto número 10, una de las cosas que no debes hacer cuando llegues a España es decir por favor y dar las gracias todo el tiempo. Nosotros no lo hacemos, al menos no lo hacemos tantas veces, así que no os preocupéis si no lo hacéis. Nosotros no nos vamos a enfadar ni nos vamos a tomar a mal. Un ejemplo que os voy a poner es cuando vais a un bar, le podéis decir al camarero ¿Me pone una cañita cuando usted pueda? En lugar de decir me pone una caña, por favor, podemos sustituirlo por cuando usted pueda. En noveno lugar, cuando estés en una comida, no se te ocurra poner el pan en medio de tu plato. Esto siempre se suele poner en el mantel a mano izquierda o en un platito pequeño a mano izquierda. Nunca, como digo, en el centro de tu plato. En octavo lugar, cuando comemos solemos tener las dos manos apoyadas encima de la mesa. Y yo creo que esto viene de la antigüedad, de hace muchos años, cuando nos asegurábamos que la otra persona que estaba comiendo con nosotros, es decir, el otro comensal, tuviese sus dos manos sobre la mesa que, como digo, servía para asegurarnos de que no tenía ningún arma, no tenía ninguna pistola, no tenía ningún cuchillo o, como he dicho, un arma con el que nos pudiese hacer algo. En séptimo lugar, si llegas a una casa a eso de las 5 de la tarde, nunca te van a ofrecer una cerveza o un vino. A esa hora solemos ofrecer un café, un té y unos pastelitos. En sexto lugar, cuando te inviten a comer a una casa y se acabe la fiesta, no es necesario que te quedes a recoger y a fregar todos los platos. Probablemente el anfitrión, es decir, la persona que te ha invitado, te dirá amablemente que ya lo hace él y que tú tranquilamente te vayas a tu casa. En quinto lugar, cuando conocemos a una persona por primera vez, no le preguntamos inmediatamente a qué se dedica o en qué trabaja. No está muy bien visto. Esto ya lo solemos preguntar cuando tenemos más confianza. En cuarto lugar, no te sorprendas si encuentras gente que habla muy alto. Es verdad que damos bastantes voces, los españoles somos así, hablamos muy alto. Y no te preocupes, no estamos discutiendo, es nuestro tono de voz. En tercer lugar, no podéis generalizar sobre España. Es decir, no podéis decir que todos los españoles o todas las partes de España son iguales. Porque eso no es cierto. Cada región, incluso cada ciudad, tiene sus propias costumbres, su propia lengua muchas veces, sus propios hábitos, sus propias comidas. Somos bastante diferentes dentro de España. En segundo lugar, si viajas a Cataluña, no digas que el catalán es un dialecto. Porque el catalán es una lengua oficial, al igual que hay otras lenguas oficiales que conviven junto con el castellano en España. Como son el euskera y el gallego, por ejemplo. Y antes de llegar al puesto número uno, te quiero recordar que si te gusta mi contenido, te suscribas a mi canal para siempre estar al día de lo que estoy subiendo. No te olvides. Y ahora sí, en el puesto número uno, utilizamos usted solo para conversaciones muy formales o para dirigirnos a las personas mayores. Lo más común, ya os digo, es usarlo para referirnos a personas mayores. Aunque cada vez más estas personas nos dicen o nos dirán que las tenemos que tutear. Es decir, hablarles de tú. Amigos, he llegado al final del vídeo. Estad muy atentos porque próximamente sacaré uno nuevo. ¡Hasta luego!